¿Quién te da la puta caro? Sí, todo el pucho, me da la cosa, ya se piere con el papá. ¿Quién te da la puta caro? Sí, todo el pucho, me da la cosa, ya se piere con el papá. ¿Quién te da la puta caro? Sí, todo el pucho, me da la cosa, ya se piere con el papá. ¿Quién te da la puta caro? Sí, todo el pucho, me da la cosa, ya se piere con el papá.